Tienes requisitos para ser un buen pastor. Tal vez eres un hombre con un llamado y tienes esa inquietud de ser un pastor, un obispo, un predicador de la palabra de Dios. Es interesante, pero no olvides los importantes requisitos que nos señala la Sagrada Escritura. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 1, dice así. No avaro.